Con cinco fallecidos en esta jornada, la mayor cifra para un día en lo que va de enero, comenzó el doctor Francisco Durán su parte habitual sobre la actual situación epidemiológica en el país. Realmente el número y lo que representa para la población que siente todo esto, para su familia y para todos nosotros, es una cifra elevada que no hubiéramos querido tener en este momento. Al cierre del día de ayer, Cuba confirmó 349 pacientes diagnosticados con la COVID-19. 43 cubanos se encuentran hospitalizados en terapia intensiva, de ellos 18 críticos y 25 en estado grave. Entre ellos hay dos lactantes, uno de 2 y 7 meses de edad, que además están notificados de grave, con una evolución estable, pero que están notificados de grave. El de 12 años que estuvo crítico, que la población estuvo muy atenta, ha tenido una evolución también hacia la recuperación y ya nos informaba la doctora Lisset que se negativizó. O sea, en la última prueba que le hicieron al COVID-19, pues ya estaba negativo o está negativo. La capital del país se reportó hoy el mayor número de contagios, seguida por Guantánamo y Cienfuegos. En su conferencia, la especialista reflejó la dispersión del virus por provincias que comienzan a elevar su tasa de incidencia, como Artemisa, Mayabeque y Villa Clara. Una situación compleja en la cual se trabaja, que vamos a lograr el control con el cumplimiento y con las medidas que se están adoptando, que se vienen adoptando desde hace un tiempo, pero que recabamos, y no me cansaré de decirlo, de la participación responsable de cada una de las personas que estamos en Cuba. Fíjense que no digo que los cubanos, los extranjeros, las personas que estamos en Cuba, y ustedes dirán, bueno, en unos lugares me tengo que cuidar más, otros no. No, cuídate en todos lados, porque lamentablemente tú no sabes quién tiene COVID, quién no tiene COVID. Una jornada dolorosa para el personal de salud ante el incremento del porciento de letalidad por COVID-19 en la nación. Una razón para evitar la confianza y actuar con mayor responsabilidad. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.